Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como cambiar la url de tu blog de blogger bueno para comenzar vamos a entrar a www.google.com y en el cuadro de texto de la búsqueda vamos a colocar blogger b-l-o-g-g-e-r blogger y luego enter o clic en la lupita con fondo azul y nos va a mostrar la lista de resultados de blogger y en este caso le vamos a dar clic a la página principal de blogger clic y luego nos va a mostrar la página principal de blogger nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de nuestra página principal de blogger clic en iniciar la sesión y vamos a colocar nuestro correo electrónico de nuestra cuenta de blogger o de email luego clic en siguiente y nos va a mostrar un campo más para contraseña luego de haber colocado el correo electrónico y la contraseña le vamos a dar enter o clic en iniciar la sesión y nos va a mostrar la plataforma de blogger con su nuevo diseño que bueno en realidad son cambios que son muy ligeros más que todo en apariencia pero las funciones y los menús siguen siendo los mismos como tú puedes observar cuando entras a blogger si por ejemplo tienes varios blogs te va a redireccionar al último post de un blog que hayas colocado yo en este caso tengo un blog de mi canal de youtube en las que comparto los videos y me ha redireccionado automáticamente al blog en donde siempre comparto post pero si tú por ejemplo quieres cambiar de blog simplemente le das clic a la flechita y puedes cambiar los blogs yo en este caso voy a cambiar para este blog para mostrarte cómo cambiar la url de tu blog acá por ejemplo tengo unos ejemplos de post y simplemente viene esa configuración y nos va a redireccionar a la opción básico como tú puedes observar ese básico y nos muestra aquí la dirección como tú puedes observar aquí hay una dirección de blogspot, de blogger simplemente cuando tú le das a ver blog te manda a esta dirección pero si yo le voy a cambiar voy a cambiarlo por ejemplo para marketing digital cursos vamos a guardarlo y nos muestra que este subdominio ya está tomado simplemente le damos a colocar 2016 o por ejemplo marketing digital cursos videos por ejemplo y ver que el dominio se encuentre habilitado y como puedes observar ya dice que este dominio ya se encuentra habilitado que es marketingdigitalcursosvideos.blogspot.com simplemente tienes que ver que dominio está habilitado para tu blog y si por ejemplo quieres cambiar el título de tu blog también lo puedes cambiar por esta parte simplemente vienes y aquí por ejemplo colocas web o blog de video tutoriales de marketing digital listo punto y simplemente le das a guardar cambios si deseas también puedes cambiar la descripción puedes cambiar la privacidad ya no hay ningún problema y ya como puedes observar ya has cambiado la dirección de tu blog y si por ejemplo venimos a blog anterior con el dominio anterior por ejemplo va a mostrar que el blog se ha eliminado pero si colocamos este dominio el dominio nuevo simplemente nos va a mostrar que el blog ya se encuentra listo como puedes observar con el dominio nuevo ahora yo lo que recomiendo es que si por ejemplo tu blog tiene menos de un mes si puedas cambiarlo el nombre de tu dominio de blogspot con las palabras claves que tu creas que se relacionan con las entradas de tu post o el contenido de tu blog yo te recomiendo que si por ejemplo tu blog ya tiene una cantidad de visitas buenas o altas ya no cambies el dominio porque tu posicionamiento SEO y tus visitantes de tu blog ya no van a poder ubicar la URL de tu blog y es por eso que yo recomiendo que si un blog tiene más de un mes no se cambie de dominio es una recomendación que te doy pero ya depende de tu gusto y de tus necesidades pero como puedes observar ya se ha podido cambiar el dominio de una forma rápida y sencilla bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de blogger con su nuevo diseño y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días es completamente gratis en esta parte que muestro con el mouse se va a mostrar el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides porque voy a estar siempre para apoyarte en el aprendizaje de tu negocio y en el aprendizaje de la enseñanza de la formación para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno eso es todo por el video tutorial nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo un fuerte abrazo